¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo pueden hacer esta mansión enviada por nuestra amiga Valerie de Venezuela Para nuestra serie de Mostrando tu Casa, la casa se ve muy bien, como pueden apreciar en pantalla. Me gusta mucho la combinación de materiales y se ve muy bonita chicos, muy moderna. Si quieres ver más a detalle esta casa, checa el capítulo 65 de Mostrando tu Casa, donde la enseñamos mucho mejor. Vamos a entrar aquí para que la puedan ver. Entramos por aquí y miren, el tamaño es muy bueno. Es una mansión que la verdad se ve muy moderna chicos. Como les dije, si quieren ver esta casa más a detalle, pues checa el capítulo 65 de Mostrando tu Casa. Así que nada mis amigos, les vamos a enseñar cómo pueden hacer esta mansión de una manera fácil y sencilla. Así que ni más ni más, comenzamos. Bien amigos, vamos a comenzar rápidamente por aquí haciendo un marco para dos puertas. Así, lo hacemos doble, de esta manera. Ponemos aquí las puertas. Ponemos cuarzo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y para acá hacemos una ventana de cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y rellenamos. De este lado también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Rellenamos. Y cristal. Aquí también. Ahora aquí contamos tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y estiramos. Quitamos esto. Pasamos esto para acá. Así. Ven. Rompemos aquí. Así. De este lado también. Así. De este lado también. Y ponen agua. Y ponen agua. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos de este lado. Aquí. Ponemos. Cuarzo aquí. Tres escaleras. Cuarzo aquí. Empezamos a subir. ¿Ven? Si Ponemos esto Si Una más Así Ven Que en total son Una Dos Tres Cuatro De este lado también Sale así Bueno Así 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 Y así Bien Excelente Si me gusta chicos Sabe muy bien Aquí naturalmente Ponemos Ahora aquí estiramos Por once Vamos por once Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Así De este lado también Por once Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Bien Ok Si me gusta Sabe muy bien Aquí utilicemos ladrillos del nether Sobre salimos uno Así Lo subimos Ponemos aquí ladrillos del nether Obviamente del osa Y ponemos aquí dos Si Dos Y subimos por cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y simplemente empezamos a conectar Así 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 Por el momento así Del otro lado también Uno Dos Tres Cuatro Y Sería Así Así Uno Dos Tres Cuatro Si Y así Por el momento Ok Si me gusta chicos Sabe bien Ahora vamos a hacer una ventana De seis Por tres Uno Dos Tres Cuatro Seis Para acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y naturalmente Conectamos Seis por tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por tres De este lado De este lado también Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por tres De alto O sea serían cuatro Pero la ventana es de tres Uno Dos Tres Así Aquí Por cuatro Dejamos Dejamos los espacios Hacemos esto así Y empezamos A conectar Así Por el momento De este lado también 1, 2, 3, 4 Si me gusta chicos, se ve muy bien Ahora vamos aquí, 1 hacia adentro y contamos 4 1, 2, 3, 4 Y subimos Si, de este lado también, 1 hacia adentro 1, 2, 3, 4 Ahora vamos a contar 7 hacia acá Es decir, que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y lo subimos Que si tiramos una línea aquí Combina Ahora aquí Tiramos una línea aquí Si, dejamos 3 espacios 1, 2, 3 Ponemos aquí Esto así Aquí también Sería así ¿Ven? O puede ser así también Aquí dejamos 3 más 1, 2, 3 Y ponemos 3 Y ponemos esto Puede ser así ¿Ven? Y aquí naturalmente Quitamos esto Así 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 Buscamos Barras Así Ahora utilicemos losa Y la ponemos Por todo esto Así que Yo voy a terminar esto Y cuando termine Cualcomo Se es Y les va a quedar De esta manera Ahora vamos aquí Rompemos aquí Ponemos esto así Lo estiramos Así Por aquí Perfecto Aquí Así Puede ser así Y Y naturalmente Por aquí Y 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 Perfecto chicos, que bien se ve, me gusta Así que nada mis amigos, hasta aquí la dejamos Lamentablemente no tengo tiempo para más Mañana estaremos subiendo la segunda parte Ya saben si te gustó este video, por favor regalanos un like Suscríbete a este canal, síguenos en Facebook y Twitter Checa en la descripción de este video Tenemos muchísimos links para ustedes No se te olvide checar la playlist Con todas las casas que tenemos disponibles para ustedes en este canal Recuerden que subimos un video diario Así que nada mis amigos, yo me despido Yo soy Gio, hasta un próximo video Bye bye